¿En qué consiste la actividad que estamos llevando esta tarde? En la segunda etapa de un convenio que hicimos con el Ministerio de Industria y Energía, con la Dirección de Energía y el Banco de Provisión Social, por el cual estamos a hogares de ancianos y a instituciones que atienden personas con discapacidad, haciéndole entrega de productos eléctricos de alta eficiencia, que naturalmente son muy útiles en lugares donde con internación alta el consumo de energía es alto y las necesidades de este tipo de aparatos, freezers, aires acondicionados, en fin, este tipo de aparatos que consumen el costo de energía es alto, entre los costos fijos de este tipo de hogares, y entonces de común acuerdo, en este convenio que tenemos con el Ministerio, colaboramos haciendo entrega de aparatos a hogares relacionados con nuestras instituciones. ¿Qué aparatos, qué elementos contienen esos kits de eficiencia? Bueno, lo decía recién, principalmente estamos entregando heladera, freezers, aires acondicionados, en definitiva todos aquellos aparatos que tienen relación con el confort de las personas que están residiendo en los hogares que asistimos. ¿Desde cuándo se viene ejecutando este convenio entre el Ministerio de Industria y el BPS? Bueno, lo firmamos a fines del año pasado, fines del 22, habrá que hablar de pasado porque estamos ahí terminando, ¿no? Y lo ejecutamos durante todo este año 2023. Nosotros desde el Ministerio es un gran gusto poder estar ejecutando, ¿no? Porque a veces pasa y se ve por el Estado muchas veces que hay convenios y bueno, la implementación es difícil. Pero acá, la verdad, los equipos del Banco de Provisión Social con los equipos de la Dirección de Energía han trabajado muy bien y hemos podido ejecutar rápidamente este convenio. Como bien decía Alfredo recién, estamos en una segunda etapa. En pleno invierno hicimos la primera etapa donde entregamos equipamiento también eficiente a hogares de adultos mayores en todo el país, hogares que priorizó el BPS. Y bueno, ahora estamos en esta etapa con hogares con personas con discapacidad, que atienden a personas con discapacidad, lo cual para nosotros es un gran gusto poder hacerlo porque dentro de las diversas herramientas que tenemos de eficiencia energética, también apuntamos, hemos apuntado en este periodo a la parte social. Y esto entonces nos permite, el BPS es, como ustedes saben, la institución referencial en Uruguay en temas de seguridad social y por lo tanto poder llegar con la eficiencia energética también a instituciones como estas, donde es muy importante mejorar la calidad de vida de quienes son beneficiarios de los distintos servicios. para nosotros es, por un lado, importante desde el punto de vista de la función pública, de la ejecución de las políticas, de poder aplicar esas políticas, pero también lo es desde el punto de vista humano, ¿no? Es decir, que nos permitan aquello que parece la energía, parece algo como una entelequia, ¿no? Es algo que prende la luz y bueno, ahí está, ¿y qué es esto? Bueno, también darle este aspecto humano que tiene la importancia de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y también de esta gran obra que hace el BPS en todo el país. Hasta el momento, ¿cuántos kits se llevan entregados? Nosotros hemos entregado kits en los 83 hogares de ancianos que están adheridos al registro de instituciones del Banco de Previsión Social y ahora en esta segunda oportunidad a los 9 hogares que atienden a personas con discapacidad. Todo lo que ellos requirieron, se necesitaban y desde el banco se consideró que era así, fue entregado en tiempo y en forma distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y bueno, ahora estamos haciendo lo mismo. Como recién decía Fischer, el director nacional de energía, durante el invierno priorizamos los aires acondicionados, que es uno de los electrodomésticos que más requerían y bueno, en esta oportunidad estamos entregando aires acondicionados y también freezers. ¿La iniciativa se va a seguir implementando durante 2024? Bueno, como dije anteriormente, cubrimos todo, o sea, cubrimos el 100% de los hogares de ancianos y también el 100% en esta oportunidad de los hogares que atienden a personas con discapacidad y ejecutamos la primera parte toda y ahora vamos a ejecutar eficientemente también, estoy convencida de eso, esta segunda etapa. ¡Gracias! ¡Gracias!